¿Cómo les va? Bienvenidos a Noticias del Interior. Comenzamos este día jueves con tres noticias rápidas. Damir Conci, el joven de Villa Carlos Paz, fue convocado para vestir la camiseta de la selección de Croacia en rugby. Por supuesto cumpliendo su sueño de jugar en Europa. Y cuando regrese cumplir el sueño de vestir la camiseta del Villa Carlos Paz Rugby en Primera División. Vuelve el karting a Villanueva y por supuesto el sábado y domingo toda la familia invitada para la inauguración del kartódromo de Villanueva. Directamente los competidores van a poder estar probando este nuevo escenario y por supuesto también estará invitada toda la familia. Y la última noticia tiene que ver con Pablo Chani Espece, artista que obviamente fue contratado por la institución de talleres para mostrar ante las más de 40.000 personas en el Estadio Mario Alberto Kempes el telón de Diego Armando Maradona recordando esa imagen del Diego en el Mundial 86 donde logró la hazaña. Las felicitaciones para Chani que sin duda revolucionó lo que fue la gran presentación de Diego Armando Maradona nuevamente aquí en Córdoba. Así llegamos al final de las tres noticias rápidas del interior por Canal Show Sport. Para más información como siempre www.canalshowsport.com.ar Gracias.